Estamos de vuelta con el señor Víctor Saldaña, él es gerente general de la inmobiliaria Saldaña. Vamos a hablar con él sobre los consejos que usted debería tener en cuenta para cuando compra un inmueble o para cuando quiere alquilar un inmueble. Finalmente son cosas que, sobre todo con el mundo de la construcción, la cantidad de inmuebles nuevos, inclusive que se venden en planos, se está dando ahora. Y la idea es que las personas estén bien aconsejadas y por eso hemos invitado al señor Víctor Saldaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Ponte Económico. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el tema de compra, que es lo más usual. Ahora que, digamos, el crédito hipotecario de cierta forma ha aumentado, la gente tiene acceso, mayor acceso a viviendas, el fondo de viviendas, etc. ¿Cuáles son las principales cosas que una persona que compra un inmueble debería estar tomando en cuenta? Bueno, el proceso de compra-venta de un inmueble tiene varias etapas. Entonces podríamos orientar un poco a nuestros amigos en cada una de ellas para que tengan en cuenta los puntos más importantes. Por ejemplo, la primera etapa sería de la búsqueda de la propiedad. ¿Dónde deseo comprar el inmueble? ¿Qué capacidad de endeudamiento tengo con el banco? Y hacer una evaluación, digamos, inmobiliaria y hacer una evaluación comercial. Y cuando ya pasamos a tomar la decisión de la compra, la evaluación legal se constituye uno de los aspectos más importantes. Antes de pasar a la legal y solamente para ver el tema de cómo una persona escoge en dónde quiere vivir o a dónde quiere comprar su oficina o lo que fuere. ¿Se ve poco, digamos, un análisis concienzudo? Porque básicamente lo único que hace una persona es ver la oferta, pero no analiza necesariamente el sector. Por ejemplo, ¿cuántos centros comerciales hay cerca? ¿Cuántos centros, digamos, lugares para puntos de transporte hay cerca? ¿Ese tipo de cosas es usual que una persona lo haga sistemáticamente a la hora de hacer una compra? ¿Ese tipo de análisis? La principal razón por la cual una persona decide comprar su casa, habitación, un departamento, una oficina, es principalmente el lugar donde quiere vivir o quiere desarrollar sus actividades. Y eso lo tienen muy claro todos. El tema es que de repente falta asesoría para una evaluación más integral del producto. Cuando uno compra una propiedad está invirtiendo de pronto una cantidad de dinero importante, producto de sus ahorros, producto de muchos años de trabajo. Y entonces como cuando vamos a adquirir cualquier producto, siempre buscamos la asesoría de un especialista, yo recomendaría que no solamente se queden con la emoción de decir ya puedo comprar mi departamento, ya me aprobaron mi crédito hipotecario, sino que tengan la asesoría adecuada que les permita tomar la mejor decisión. Yo observo que el que compra la propiedad sí sabe dónde quiere, digamos, hacerlo, mas no tiene en cuenta muchos otros aspectos que son muy importantes y que pueden evitar, si se atienden a tiempo, luego, digamos, inconvenientes o descontentos que a veces se podrían presentar. Y ahí me gustaría simplemente añadir algunos ejemplos. El tema, por ejemplo, cuando alguien quiere construir, digamos, compra pensando en que va a construir y no sabe la zonificación y hasta cuántos pisos puede construir. O si el suelo te aguanta esa cantidad de pisos. Así es. O si de repente quiere poner un comercio y si luego le van a aceptar poner un comercio ahí o no. Es decir, hay una serie de cosas que, o la expansión de Lima mismo o, digamos, de provincia en general. Es decir, que probablemente ya dentro de poco pase cerca una vía, digamos, de transporte y eso vaya a modificar, digamos, la zona y cómo se maneja la zona. Sí. Yo encuentro, además de ese análisis inmobiliario necesario que tú mencionas, encuentro la necesidad, en un momento como en el que vivimos, de una apreciación comercial, técnica y correcta del valor de la propiedad. Sea del terreno, para que una constructora pueda desarrollar su proyecto inmobiliario, sea del departamento que me quiero comprar o de la casa que de repente voy a adquirir. Bueno, ahora nos encontramos en un momento en el que se habla de boom inmobiliario. Yo pienso que estamos en una primera etapa de lo que sería el desarrollo inmobiliario en nuestro país. Todavía incluso no podríamos hablar realmente de lo que es un boom inmobiliario. Pero esto ha desorientado mucho a propietarios y a compradores, elevando los precios muchas veces sin ningún sustento técnico. Entonces, la apreciación de un especialista, de un consultor inmobiliario que hoy día en nuestro país tiene, digamos, una formalización y una profesionalización. Antes existían los corredores inmobiliarios que llevaban y traían la información para aquellos que deseaban comprar una propiedad. Ahora, a través del Ministerio de Vivienda, se ha logrado que el agente inmobiliario esté registrado en el Ministerio y esté, digamos, capacitado profesionalmente para poder brindar una asesoría comercial en el tema precios, financiera en el tema, digamos, de cómo va a pagarse la propiedad, del entorno inmobiliario que tú mencionabas y del tema legal. Y ahí vamos al tema legal, que es, digamos, una de las cosas más importantes, porque finalmente un mal contrato puede generar muchos problemas de doler de cabeza futuro. ¿Cuáles son los principales consejos en el tema legal que le darías a las personas que quieren comprar una propiedad? Bueno, podemos encontrar varios tipos de compra. Vamos a poner los dos más importantes. El primero sería, si, digamos, quien decide comprar lo hace en planos. Compra un proyecto inmobiliario. Entonces, tiene que tener en cuenta a qué constructora está contactando. Y para ello, digamos, la comunicación y la información es un derecho que tiene el consumidor, ¿no? Y una obligación por parte de la promotora o constructora inmobiliaria de poderle brindar a través de procesos simples a las personas cuáles son, digamos, las características más importantes del producto inmobiliario que está ofreciendo. Y si yo quiero informarme sobre la constructora o la inmobiliaria que me está vendiendo este inmueble, ¿dónde puedo acudir? Bueno, ahora es muy sencillo, ¿no? La Internet nos permite, digamos, a través de las búsquedas, nos permite conocer de alguna manera la trayectoria de las inmobiliarias que pueden estar siendo consultadas por nosotros, ¿no? Pero si queremos ir más allá, un proyecto inmobiliario desarrollado por la misma empresa con anterioridad ya es una muestra concreta y palpable de qué cosa es lo que ellos ofrecen realmente en el mercado, ¿no? Porque la venta es una emoción. Y entonces cuando una familia va o una pareja joven va a comprarse su departamento y ve los planos y ve en el LCD, digamos, el video en 3D, se emociona y dice, bueno, eso es lo que yo deseo, ¿no? Pero conozco casos de familias que han buscado proyectos anteriores de tal manera que puedan ver si realmente hay una consistencia entre lo que se ofrece y lo que finalmente el comprador va a adquirir. Entonces, primer consejo, primer tip para toda la gente que nos está escuchando es pídale usted a su constructor o a quien le está vendiendo qué cosa ha hecho antes y si es posible, dése una vuelta por ahí y vea. Así es, así es. Hable de repente con los vecinos para ver qué tal, si la relación es buena, si terminó la construcción de una buena manera, si le hizo en los acabados. Y cumplió con los acabados y con todo lo que ofreció. Y creo que eso es algo que también beneficia a las constructoras, porque el marketing inmobiliario se da de alguna manera boca a boca. Entonces, si alguien está contento con el edificio, con el proyecto, con el departamento, con los acabados que le ofrecieron, va a, de alguna manera, ser su mejor propaganda. Por lo tanto, la misma empresa debe de promover que sus clientes visiten proyectos anteriores y conozcan cuál ha sido, digamos, la evolución. Claro, eso debería nacer en realidad de ellos. Eso debería nacer en realidad de ellos. Ahora, otra cosa que yo siempre recomiendo es que el comprador no se quede solamente en escoger su departamento, decir, ya me aprobaron el crédito y qué felicidad, voy a empezar a amortizar y a tener ya mi propio departamento y ya no tener que alquilarlo, sino que debe existir una relación estrecha entre el que compra, el consumidor, y el que vende, la constructora. Porque entonces va a haber, más allá de las, digamos, evaluaciones que tiene que pasar por la municipalidad para ir viendo que se vayan cumpliendo en cada una de las etapas los proyectos de la construcción, va a haber un interés de parte del que compra su departamento de ver que realmente estén cumpliendo con lo que le han ofrecido, ¿no? Y que al final, digamos, el descontento sea, digamos, nulo, no exista, porque uno ha ido de alguna manera de la mano con la constructora. Yo creo que ese vínculo es bien importante, porque si se presenta algo que no es de agrado, lo puede resolver a tiempo. Y no esperar hasta... Y no después hasta ir a el decopy, probablemente. Dos consultas puntuales. Entonces, la primera, ¿qué pasa si es que yo establecí, digamos, con la constructora, quiero que mi departamento tenga ciertos acabados y a la hora de la hora no me lo da? Y por otro lado, ¿qué pasa si es que yo, digamos, quedé con la constructora y que me iba a entregar el departamento el primero de enero del año X y no lo hizo? Y lo entrega después de dos o tres meses? Las estadísticas nos dicen que en el año 2012, el 50% de los reclamos en Indecopy han sido por incumplimiento de acabados o de problemas de estructura de la propiedad. Y tan solo el 19% falta de entrega a tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Entonces, por eso hace un momento mencionaba, creo que si se detecta en el momento adecuado ese, digamos, esa falta de coincidencia entre lo que me han ofrecido y lo que yo estoy viendo que están poniendo en mi departamento, conversarlo con el arquitecto, con la persona de ventas, de tal manera que pueda ser atendido a tiempo. Pero si yo no soy un especialista es un poco complicado también, ¿no? Bueno, insisto entonces en la necesidad de, en esta primera, en primer caso que hablamos, de la necesidad de una asesoría inmobiliaria que ahora, digamos, existe en el mercado, ¿no? Pero lo mejor no sería igual poner estos, ambos temas dentro del contrato y poner de repente una penalidad en el contrato si es que incumples, es decir, poner, decir, mis acabados son estos, 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 porque a veces se queda solamente palabra, ¿no? No, hay, y debe existir un contrato que estipule claramente cuáles van a ser los tipos de acabados, que incluso tiene como anexo un plano de planta de cuál es la distribución del departamento y una serie de características que forman parte integral del contrato que se va a firmar, ¿no? Esto cuando es un bien futuro, ¿no? Ahora, si se diera en el momento de la entrega del departamento, hablamos de este producto inmobiliario, algún descontento por parte del comprador tiene la posibilidad de hacer un acta. Cuando hay un acta de entrega, ahí puede consignar todos los problemas que encuentra e incluso decidir no recibirlo todavía hasta que no se solucionen los puntos que él esperaba que no iban a... ¿Y si es posible legalizar las firmas en el acta para darle también a ese documento un documento de fecha cierta? Víctor, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, queríamos darle más consejos, pero vamos a continuar con este tema de los consejos para las personas que compran inmuebles o quieren alquilar departamentos inmuebles. Vamos ahora a la franja electoral y conmigo nos vemos el día de pasado mañana. Mañana viene David Rivera. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, Víctor. Ok, gracias. Chau.